Muy buenas, continuamos con Alan Wake A ver si me gusta, combatéis vosotros solos ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Joder! Que me tira este barco en la hija puta No veo ninguna luz en ningún lado Mierda Mierda ¿Cuánto queda para llegar al lago? De verdad Mierda 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 Aquí está ¿Cómo no? Un tío con motocicleta 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 Uno menos Un tío con motocicleta Un tío con motocicleta Un tío con motocicleta Un tío con motocicleta ¡Suscríbete! No van a tirar tantas hachas seguidas Pero deberían poder tirar una ¡Diverda que se cae! ¡Diverda que se cae! ¡Diverda que se cae! ¡Diverda que se cae! si tu no quieres que termine de escribir el manuscrito que así estaré super pederosa joder, joder todo lo que hay ahí delante Alice nunca te quiso creo que está exagerando un poco, ¿no? Alice nunca te quiso madre mía, de la primera pesadilla que empieza el juego a esto no te voy a despejar mierda no, si me caigo desde luego que no no puedes vencer no ¡Vamos! ¡Vamos! Todo está en tu mente. Todo está en tu mente. ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Shh! Mi amor. Estabas teniendo un mal sueño. Solo era otra pesadilla. No. No pasa nada. Estás en casa. No era un sueño. Todo va bien. Enciende las luces. ¡Enciende las luces! ¡Enciende las luces! ¡Shh! Cariño. Se ha cortado la electricidad. No hay luz. Vuelve a la cama y haré que te olvides de tu miedo a la oscuridad. ¿Mi miedo? Es tu miedo. ¿Por qué no estás asustada? Tú no eres Alice. Enciende la luz ahora. ¿Y el chasqueador? ¿Qué le has hecho? Alan, amor. Aún estás medio dormido. Y dices tonterías. Vuelve a la cama. Alan, me estás asustando. Vuelve a la cama. ¿Ya has tomado tus pastillas? ¿Quieres que llame al Dr. Hartman? He leído tu manuscrito. Es brillante. Departure es tu mejor novela. Eres un genio. Estoy orgullosa de ti. Vuelve a la cama. Hablaremos por la vida. ¡Ah! Vuelve a la cama, Alan. Vuelve a la cama, Tom. Vuelve a la cama, Tom. Oye. Debes descubrir cómo llegar a la cabaña. Ella se interpondrá. No te dejará pasar. No tiene corazón. Está llena de oscuridad. Tienes que llenar su corazón de luz. No le hagas caso, es el señor Chirridos. Tus amigos lo conocerán cuando te hayas ido. Usa el chasqueador. Uy. Vuelve a la cama, en el pájaro. Vuelve a la cama. Vale. Con ahí. Pájaro, termo. Pájaro. Barril, pájaro, teléfono. Vuelve a la cama y la cama. Vuelve a la cama. No hay. Poste de teléfono. Raco de la compra. Marajón. Pájaro. Ahí. ¿Qué final más raro? Te dejo. ¿Qué? Te dejo, Alan. He conocido a otra persona. Estoy enamorada de él. ¿Alice? No, ¿qué dices? No puedes... Tú no me quieres. ¿Cómo podrías querer si no te quieres ni a ti mismo? Solo te corturas por un llamado que ya no puedes. No, te quiero más que nada en el mundo. Eres... Eres mi musa. No. ¿Quién eres tú? ¿Qué has hecho con mi Alice? ¡Alan! ¿Qué haces? Vuelve a encender la luz. ¿Qué haces, Alan? ¡Para! ¡Vuelve a encender! No era real. Nada de aquello había ocurrido jamás. Tú no eres mi Bárbara. Suéltame. Suéltame. Te prometo que me cortaré bien. Por favor, desaloce, chico malo. Te ayudaré a escribirlo. Y que recién. No, tú no eres Bárbara Jagger. He cometido un terrible error. Nunca debería haber escrito que volvías. Has vuelto deformada. Tu corazón está lleno de oscuridad. Suelta ese cuchillo, Thomas. Suéltalo. Tu corazón está lleno de oscuridad. Lo cortaré y te devolveré a las profundidades de las que surgiste. Ahora nunca la recuperará. ¿Qué? Soy mucho más vieja que usted. Más que su primera obra de arte. Encontraré un nuevo rostro que mostrar. Otro que me sueñe libre. No. Podía sentir muy cerca la presencia de Alice. Comprendía lo que debía hacer. ¿Cuál debía ser el final de Departure? Hay luz y hay oscuridad. Causa y efecto. Culpa y expiación. La balanza tiene que estar en equilibrio. Todo tiene un precio. En eso se equivocó, Zayn. Hay un largo viaje a través de la noche. De vuelta a la luz. ¡Alice! ¡Alice! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Alan! 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 Vale, se pueden pasar rápido a las letras que no quiero comerme un copyright de estos bestias. ¡Alan! 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 ¡Alan!